Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no traiba nada Música Lo que traía en su cintura, era una pistola escuadra Música Y Juan Marta era guerrilo, y temido del gobierno Música Los rurales le temían, como si fuera veneno Música Rogaba y mataba a él, porque así se divertía Música Su cabeza tenía precio, quince mil pesos valía Música Su madrecita lloraba, lloraba y se los decía Música Si me dieran libre a mi hijo, quince mil pesos daría Música Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Que llegando a aquel cerrito, yo me río de la cordada Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo, con una la estoy pagando Música Esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, sea por el amor de Dios Música Ya con esta me despido, pero les dejo una carta Música Para que sigan cantando, el corrido de Juan Marta Música 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 Música